Puedes llamarme Felicidad. Creo que es un buen nombre. 1, 4, 3. Te amo. Estos son solo algunos de los muchos momentos destacados de los actos para la conmemoración del 150 aniversario de Cruz Roja Española, que se ha celebrado en Madrid el pasado 4 de julio. Han sido varios meses de trabajo, de ilusión acumulada, pero la efeméride lo merecía. Sobre todo lo merecían los voluntarios, que se convirtieron en los protagonistas de todas las actividades programadas en este señalado día. Más de 6.000 procedentes de toda España se congregaron en Madrid para participar en la celebración. El acto principal se celebró en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Fue presidido por la reina Doña Leticia, quien estuvo acompañada por el presidente de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro. El Palacio de Congresos albergó un set de Cruz Roja Televisión, en el que se entrevistó a voluntarios, responsables de departamentos y beneficiarios de la institución. Asimismo, en el hall se desplegaron espacios de primeros auxilios, nuevas tecnologías y juventud. En los mismos, los asistentes al acto pudieron comprobar de primera mano algunas de las actividades de Cruz Roja. En el transcurso del acto institucional, se mostraron testimonios grabados de voluntarios y de personas beneficiadas por los distintos programas, la mayoría de los cuales estaban presentes en el escenario desde el que se desarrolló el evento. La intervención del presidente de Cruz Roja se centró en destacar la acción de los voluntarios y en poner en valor el trabajo de la organización. Hasta hoy han sido muy diversas las iniciativas y dedicaciones de Cruz Roja. Nuestra voluntad seguirá siendo vivir como actores directos que hacen todo lo posible para prever, atender y mitigar lo que pueda destruir, alterar o fragilizar a las personas cuando a la vida se les derrumba por la causa que sea. Por su parte, la reina doña Leticia expresó el agradecimiento de toda la sociedad a la acción de Cruz Roja. Quiero volver a poner en valor la acción de Cruz Roja como la expresión de un compromiso con la defensa de la dignidad de las personas en todas sus formas y en cualquier parte de este mundo. Permítanme que lo repita una vez más. La defensa de la dignidad de las personas. Ese es el compromiso admirable e imprescindible que mantenéis desde hace 150 años. Porque si lo piensan bien, si lo pensáis bien, Cruz Roja siempre ha estado ahí y forma parte de nuestras vidas. La ceremonia institucional pudo ser seguida por centenares de voluntarios y público en general en una pantalla ubicada en la Plaza Mayor de Madrid. La misma Plaza Mayor, así como otros importantes emplazamientos de la capital de España, fueron igualmente escenario de las actividades organizadas por Cruz Roja Española para celebrar sus primeros 150 años de servicio. En el Paseo del Prado se instaló una exposición de equipos de respuesta a emergencias, mientras que en la Puerta del Sol se ensambló un puzzle gigante. En el Museo Nacional de Artes Decorativas y en el Ateneo de Madrid se organizaron exposiciones y por la ciudad talleres y actividades de todo tipo que mostraron el trabajo de la organización. De este modo, Cruz Roja, siempre tan cercana a la gente, ha querido involucrar a todos los ciudadanos y hacerles partícipes de esta celebración. Hoy, la conmemoración del 150 aniversario de Cruz Roja Española queda no sólo como un bonito recuerdo, sino como el primer día de otros 150 años más de compromiso bajo los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad. A Cruz Roja le desearía que cumpliese otros 150 más. A Cruz Roja Española